¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Un aplauso para él también que va a ser un bello! ¡Y un aplauso para todos ustedes que escuchamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Infinitas! ¡Espectacular! ¡Adias Jiménez! Maestro, ¿qué les pareció espectacular? ¡La dejamos ir! Bueno, la verdad por el tiempo la verdad ya quisiera seguir cantando, pero ahora atrás de ella oiga una linda voz ¡Qué preciosa! ¡Canta bonito! ¡Felicitaciones!